Hola, chicos. Problemas de primer grado. El álgebra 85, problema 25, que es el 656 de nuestro querido librito. Dice lo siguiente. He gastado los dos quintos de lo que tenía, menos seis pesos. Menos seis dólares, euros, lo que quieras. Después, el cuarto del resto, más seis. Luego, los tres quintos del nuevo resto, más dos. Y regreso con 82 pesos. ¿Cuánto tenía antes de salir? Un problema interesante. Si quieres, y te gusta, y eres valiente, hazlo tú solito, da el stop, y luego mira a ver si hemos coincidido en la respuesta. El razonamiento que sigue este señor es que he gastado tres veces, pero no me he gastado todo, me han sobrado 82. Entonces, de las tres veces, yo al primer gasto le voy a llamar primero. Más el segundo gasto. Más el tercer gasto. Y más el sobrante, que son 82 pesos. Eso es todo lo que yo tenía al salir, que lo llamo X. Muy bien. Entonces, sobre esta línea, sobre este planteamiento general, voy a ver qué es el primer gasto. Expresión algebraica del primer gasto. Y dice, son los dos quintos de lo que tenía, menos seis. Ah, el primer gasto son dos quintos de, que es por lo que tenía, menos seis. Dos por X es dos X, quintos menos seis. Dos X, quintos menos seis. Como el seis es partido por uno, para ponerlo todo en la misma raya, lo multiplico por cinco, por cinco treinta. Y tengo dos X menos treinta, partido por cinco. Esta es la expresión algebraica del primer gasto. Como voy a necesitar bastante pizarra, cojo esto y lo adelanto ya aquí. Y digo, el primer gasto ha sido dos X menos treinta, todo ello quintos. Dos X menos treinta, todo ello quintos. Segundo gasto. Segundo gasto. Aunque yo lo borre, tú siempre tienes la oportunidad de volver un poquito atrás y ver cómo lo he hecho. Segundo gasto. El cuarto, el cuarto es un cuarto, del resto más seis. O sea, que el segundo es un cuarto del resto. ¿Qué es el resto? Pues X menos el primer gasto. Un cuarto del resto y ahora más seis. Más seis. Voy a hacerlo. Y, vamos a ver en qué se queda el segundo, será un cuarto de X menos el primero. El primero es esto. Dos X menos treinta quintos. Y todo ello luego más seis. Aquí hay un producto y aquí hay una suma. Luego primero tendré que efectuar el producto. Antes, voy a poner el paréntesis un poquito más uniforme. Y digo, como tu X eres partida por una, pues te multiplico cinco por X. Cinco X. Y ojo ahora. Para poner todo quintos, este menos afecta a los dos. Así que tengo menos por más, porque aquí hay un más invisible, es menos dos X. Y menos por menos es más treinta. Un cuarto de todo esto y más seis. Términos semejantes. Cinco X menos dos X son tres X. Entonces tengo un cuarto de tres X más treinta partido por cinco y todo más seis. Numerador por numerador, denominador por denominador, uno por esto, se queda igual, se queda en tres X más treinta partido por cuatro por cinco, veinte y ahora más el seis. Como el seis tiene, es un entero, multiplico por veinte, multiplico por veinte al de arriba, seis por veinte son ciento veinte. Y ahora ya más treinta más ciento veinte son ciento cincuenta, o sea que esto es tres X más ciento cincuenta partido por veinte. Y esta es la expresión del segundo gasto, sustituyo y en vez de poner esto ya pongo lo que ha dado, que son tres X más ciento cincuenta, tres X más ciento cincuenta partido por veinte. Tercer gasto, tercer gasto, tercer gasto, dice, luego tres quintos del nuevo resto más dos, tres quintos del nuevo resto más dos. Tercer gasto, tercer gasto, tercer gasto es tres quintos del nuevo resto, que será lo que tenía, menos la suma de los dos que ya me he gastado, del primero y del segundo. Primero más segundo. O sea que pongo esto, corchete, corchete, y ahora cuando ya haya calculado los tres quintos del nuevo resto, más dos, oiga, primero más segundo, no estaría bien que lo hiciéramos, antes sí. O sea que, vamos a decirle, espérate aquí, que voy a ver quién es primero más segundo. Vamos aquí, sacamos sitio, y decimos, primero más segundo, que es primero más segundo, que no lo rodeé, y se estaba quejando. Primero más segundo, primero más segundo, dos X menos treinta partido por cinco, más el segundo, tres X más ciento cincuenta, partido por veinte, como denominador, el veinte, para lo cual he multiplicado a este por cuatro, pues por cuatro a todo lo de arriba, ocho X menos ciento veinte, que eso es treinta por cuatro, más tres X, y más ciento cincuenta, que pasan sin transformar, porque ya son veinte a dos. Bueno, términos semejantes, ocho X más tres X, son once X, cogido, cogido, menos ciento veinte más ciento cincuenta, son más treinta, y todo ello, veinte a dos. ¿Qué es esto? Esto es primero más segundo, como aquí, primero más segundo, once X más treinta, partido por veinte. Y ahora vamos a ir al tercero, que era el que nos faltaba. Lo importante en estos problemas es seguir un método. Primero esto, luego esto, luego esto, ¿vale? Si haces el método, y luego estás muy atento, y no te confundes en un más, en un menos, que te has olvidado un término semejante, ¿qué suele ocurrir? Dímelo a mí, que me pasa muchas veces, ¿eh? Bueno, vamos al tercero, que dice que es, tercero, tres quintos de, X, queda todo, menos, primero más segundo, que es esto, menos, 11X más treinta, partido por veinte, y todo ello, mira, no hacía falta corchetes con paréntesis, ya habría bastado, más dos, producto, tres X por, suma, primero el producto, para ello, primero, uniformamos un poquito, el, corchetes con paréntesis, y decimos, como X tiene ser uno, veinte por X, veinte X, menos, y ojo ahora, porque este menos afecta a los dos, por lo que queda, menos 11X, y menos por más, menos treinta, todo ello, partido por veinte, multiplicado por los tres quintos, y luego, el más dos, términos semejantes, veinte X, menos 11X, son nueve X, nueve X, menos treinta, partido por veinte, hay que multiplicarlo por tres quintos, por, el tres, por todo el numerador, el cinco, por todo el numerador, no nos olvidemos luego, de sumar el más dos, tres por nueve, veintisiete X, tres, por menos treinta, menos noventa, y cinco por veinte, cien, y ahora, le sumamos el más dos, y el más dos aquí, y diremos, veintisiete X, menos noventa, partido por cien, más dos, dos enteros, si multiplico por cien, para tener el mismo denominador, por cien el de arriba, sería más doscientos, más doscientos, y el centésimo, que sería el mismo que este, veintisiete menos noventa, más doscientos, esto es más ciento diez, o sea que el de veintisiete X, más ciento diez, partido por cien, y esta sería la expresión del, tercero, perdonad que verifique, veintisiete X, más ciento diez, partido por cien, bien, seguimos bien, porque aunque lo haya hecho antes bien, me puedo equivocar aquí, por eso, prefiero ir, mirando, y ese es el tercero, que lo pongo aquí, con sus hermanos, lo pongo aquí, que era, veintisiete X, más, ciento diez, partido por, cien, o sea que tengo, cuatro expresiones, que puedo utilizar, que son, la del primer gasto, la del segundo gasto, la del tercer gasto, y la del primero y segundo gastos, vale, entonces, ahora voy, al planteamiento inicial, que era, que el primero, más segundo, más tercero, más ochenta y dos, es igual a X, pues digo, hombre, en vez de coger ya, el primero y el segundo sueltas, como los tengo ya unidos aquí, pues los cojo unidos aquí, que digo, primero más segundo, once X, más treinta, todo ello partido por veinte, ya he cogido estos dos, más tercero, el tercero es esto, más, veintisiete X, más ciento diez partido por cien, más, ochenta y dos, igual a, X, mínimo común múltiplo, es cien, cien, para igualar a veinte, multiplico por cinco, cinco por todo esto, que será, cinco por once, cincuenta y cinco X, más cinco por treinta, ciento cincuenta, esto pasa igual, más veintisiete X, más ciento diez, y ojo ahora, porque el ochenta y dos es un uno, si multiplico por cien, multiplico por cien al ochenta y dos, que sale ocho mil doscientos, partido por cien, todo eso es igual a X, términos semejantes, cincuenta y cinco más veintisiete, son ochenta y dos X, ciento cincuenta más ciento diez, son doscientos sesenta, doscientos sesenta más ocho mil doscientos, cero, seis, cuatro, ocho, ocho mil cuatrocientos sesenta, igual, el cien que pasa aquí multiplicando, cien, X, como hay menos X aquí, las paso aquí que pasan restando, y queda cien menos ochenta y dos, serán dieciocho, o sea que queda, ocho mil cuatrocientos sesenta, es igual a dieciocho, X, ahora, se reza la ejaculatoria para que dé exacto, llegado a este punto, y vamos a ver, simplifico entre dos, para no hacer una división entre dieciocho, que es bufeo, y simplifico entre dos y digo, la mitad de ocho cuatro, la mitad de cuatro dos, la mitad de tres, cero, la mitad de dieciocho, nueve, simplifico entre tres, porque son múltiplos de tres, mira, cuatro, cuatro, seis, y tres, nueve, múltiplo de tres, entonces digo, cuatro entre tres a una, doce entre tres a cuatro, tres entre tres a una, y cero, y aquí queda un tres, y por último, catorce diez, partido entre tres, eh, queda catorce entre tres, a cuatro, quedan dos, con el uno veintiuno, a siete, y ya no queda nada, y a cero, cuatrocientos setenta, que es igual a, X. el hecho de que te dé una respuesta entera y redonda, eh, sin decimales, ya tienes, muchos, muchas garantías de que esté bien, pero no te levantes nunca, si esto es un examen, sin haber verificado, ¿cómo? pues mira, ahí sí, agarras la calculadora, y entonces dices, ¿X vale cuatrocientos setenta? Sí, pues vale, pues voy a ver, primer gasto, multiplicarías, dos por cuatrocientos setenta, luego restarías treinta, y divides entre cinco, y entonces, la calculadora, que yo ahora no la tengo aquí, ¿eh? pero como lo he verificado antes, decía que ese primer gasto, te había fundido, como decimos por aquí, ciento ochenta y dos, vuelves a coger la calculadora, y dices, tres por cuatrocientos setenta, más ciento cincuenta partido por veinte, y la calculadora te decía que eso era, setenta y ocho, y en el tercer gasto, veintisiete con cuatrocientos setenta, sumas a lo que te dé ciento diez, y todo ello lo partes por cien, y eso era, ciento veintiocho, ocurre lo siguiente, para verificar, y que esté bien, primer gasto, más segundo gasto, más tercer gasto, más las ochenta y dos sobrantes, todo eso tiene que ser igual a cuatrocientos setenta, y aquí, para nuestra alegría, sí queda, bueno, este ha sido el problemilla, si lo has hecho solo, te habla igual que a mí, me arreglaré, hasta luego.